Goldman Sachs recortó sus pronósticos de crecimiento económico en 2019 para varios países de América Latina y bajó su panorama. Para las tasas de interés en la región, dijeron el lunes economistas del Banco. Para la economía mexicana, a la expectativa es una expansión de 1,5% en 2019, desde la previsión anterior que apuntaba a un alza de 1,7%. Finanzas no hay ningún conflicto de interés. Arturo Alcalde los expertos prevén que la economía de Brasil crecerá un 2,2% este año tras un pronóstico anterior de 2,6%. Un crecimiento lento, el cambio de grandes bancos centrales a una política monetaria más moderada y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China debilitarían la expansión de América Latina, por lo que cualquier plan en la región para endurecer la política monetaria sería postergado, el impulso del crecimiento a fines de 2018 y comienzos de 2019 hectare ha sido más débil que lo esperado en varias economías. Grandes Argentina, Brasil y México, escribió en una nota un equipo de economistas de Goldman para América Latina con base en Nueva York, citando persistentes incertidumbres políticas, una demanda externa más débil y varios factores idiosincráticos, rebajaron sus proyecciones de crecimiento para las dos mayores economías de la región, Brasil y México. ¡Suscríbete al canal!